Por último, ¿usted tiene la causa de la búsqueda de Toledo? Sí, tenemos la causa de la búsqueda de Toledo también. Tuvimos un fin de semana bastante movido, empezamos con un fallecido en la autopista, tuvimos lo de Toledo, un robo calificado. Sí. Hay gente que dice que nosotros estamos feriados, trabajamos a las 2 de la tarde y después nos vamos mal acá. Tuvimos todo el fin de semana corriendo a través de estas cosas. Más la doctora Puliméni que yo, que es la que está de turno con el teléfono. Claro. Pero sí, tenemos la búsqueda de Toledo, estamos buscándolo con prefectura, estamos buscándolo también con personal de Islas, el comisario LENER, se convocó a Defensa Civil para que vaya con perros. Ayer estuvieron haciendo un trabajo, según lo que me indica Puliméni, que habló con la LENER, el perro se paró, digamos, indicó el lugar, el último lugar en el que había estado esta persona, ahí al lado del río, como que no hay otra salida más que una caída al río, aparentemente. También hablamos con la gente que está en el tema de la búsqueda, nos explican que es una zona de mucha correntada, de que no necesariamente el cuerpo... A ver, hay dos alternativas. Nosotros debemos trabajar con la entidad con dos posibilidades. Una es que la persona aparezca viva, que esté perdida en la isla, que haya tenido alguna cuestión vinculada a eso, y que esté en la costa, digamos, y la otra es que haya caído al río. En la primera hipótesis uno puede plantearse la posibilidad de una sobrevida, digamos, de una persona esté viva, y en la otra hipótesis estamos buscando un cuerpo. A ver, yo tengo que ser claro en este sentido. En la primera parte están buscando la gente personal de isla con bomberos y los perros, y en la otra alternativa están buscando la isla en el río, prefectura, rastrillando. En eso estamos. ¿Por qué está bajo secreto de sumario la causa? No existe el secreto de sumario. Ah, porque ayer nosotros hablábamos con familiares, obviamente, y nos decían concretamente que no tenían ninguna información más porque estaba bajo secreto de sumario. No existe el secreto de sumario. Aparte de una cuestión absolutamente excepcional. A ver, yo no soy abogado, pero me sorprendía en la respuesta, por eso se lo pregunto a usted. No, no existe. Aparte hay que disponerlo, nosotros no discutimos nada. Porque yo, en todo caso, un secreto de sumario... Una reserva de información, cuando la develación de la información puede comprometer, suponga, si yo estoy investigando a alguien y le voy a pedir un allanamiento... Exacto. Entonces no voy a andar diciendo sobre quién sospecho, digamos. Entonces el secreto de sumario es una cuestión de hechos, digamos. Pero para que haya secreto de sumario... A ver, en el Código de la Provincia de Buenos Aires no existe virtual. Existe una posibilidad por 24 horas de reserva de actuaciones, pero ese concepto de la película del secreto de sumario no existe. Yo invito a los familiares, si están escuchando la radio, si quieren tener alguna precisión de lo que estamos haciendo, que vengan a la fiscalía. No hay inconveniente recibirlo ni nada por el estilo. Pero al contrario, digamos, ellos son las víctimas de esta cuestión y no tenemos ningún tipo de inconveniente recibirlo. ¿Ha recepcionado ya testimonios de quienes estaban en el lugar con este hombre en el momento de desaparecer? Sí. Digamos, se lo encomendamos a la gente de Isla, de que hicieran un acta y que le recibieran declaración a todos los que estaban. Y lo que nos indican en las declaraciones es que la persona esta se había alejado del lugar en el que estaban para buscar otro lugar para pescar. Y en esa lógica, cuando llega el momento de comer y lo van a buscar, no lo encuentran más. Aparentemente se había caído de la silla, eso es lo que ellos mencionan, digamos, como posibilidad. Y que al no verlo, bueno, dan aviso a la prefectura, que es la que empieza la búsqueda de esta persona. Así, digamos, así aparentemente ocurren los episodios. No tenemos ninguna hipótesis diferente. Digamos, no descartamos nada. Esto casi es una figura, digamos, de rutina en cada uno de los sumarios donde uno dice, no descartamos ninguna hipótesis. Pero en este caso, nada nos indica la posibilidad de otra cosa. Doctor, por último, usted mencionaba recién un fallecido en Ruta 9, es el accidente del camión de la semana pasada. Exacto, sí, exacto. Ajá, ¿y el robo calificado? Es una chica que venía caminando, no me acuerdo bien la calle ahora. Mariano Moreno y Serrano. Exactamente, es Mariano Moreno y Serrano que a través de un cuchillo le arrebataron el celular. Fue mi secretaria también a la DDI, se entrevistó con la chica, no hubo, con el padre también, y no, la chica no está en condición de reconocer a nadie. Igual requerimos a la gente de la DDI que viera el tema de cámaras, o las dudas que si estuvieran filmadas, tanto públicas como alguna cámara privada, a ver si podemos localizar el episodio previo, o en que ha robado o se movilizaba a la persona para cometer el siniestro. Pero aparentemente, digamos, todo nos indica que fue a pie, digamos, la cuestión, pero por las dudas, a lo mejor a la vuelta había alguien esperándolo, estamos viendo esa alternativa, a ver si podemos identificar al ladrón. Es un robo calificado, es un hecho grave, el hecho de la uso de armas transforma el episodio en un robo calificado. Exactamente, y por lo que nosotros pudimos saber es que la chica iba caminando hacia la casa, digamos, o hacia un domicilio cercano, cuando estos dos sujetos la interceptan. Exactamente, iba hacia la casa, sí, sí. Sí, sí, la interceptan, y una sola persona, digamos, la persona que la intercepta, y bueno. Es uno o dos. No, tenemos la noticia de que es uno solo, no dos, es uno solo. Por eso, yo no descarto la posibilidad de que haya otra persona que haya estado con algún rodado esperándolo a la vuelta, estas cosas pasan de esta manera. Se consuma a lo mejor de uno, pero puede haber otra persona involucrada, y por eso el tema de las cámaras es tan importante. Doctor, le agradezco como siempre la gentileza, ¿eh? Un abrazo grande, muchas gracias. La palabra del doctor Hernán Granda, el fiscal de nuestra ciudad hablando con nosotros, confirmando los dos casos de abuso, de los cuales el último fue ayer, se los conté a ustedes en el comienzo del programa, un sujeto que llega a una vivienda, una chica de 16 años la víctima, lo conoce aparentemente la mamá por las redes sociales, abusa de la menor. La chica toma la decisión de ingerir pastillas y termina hospitalizada, lo que deselaza a posteriori que, a través del testimonio de un familiar, se pudiera comenzar a reconstruir todo esto que yo les estoy contando ahora, en qué ha derivado con esta actuación. El otro caso es de hace algunos días, que también nosotros estábamos en conocimiento del mismo.